En la cancha de fútbol de la colonia Lincoln en Mexicanos, se llevó a cabo la Feria del Gabinete de Productividad y Servicio en Movimiento, teniendo como principal objetivo acercar los servicios y la información de las instituciones públicas a la población del municipio. Durante todo este sábado, los habitantes de las colonias Metrópolis, Sacamil, Lincoln, Rivas Vázquez, Emanuel, San Sebastián, Australia, entre otras, podrán acercarse a conocer los servicios que ofrecemos en las distintas instituciones participantes en un ambiente festivo y familiar. Nosotros como gobierno municipal estamos dispuestos a apoyar siempre este tipo de actividades porque sabemos que de manera integral acercamos nuestros servicios y contribuimos a la convivencia de la familia de los mexicanenses. La alcaldesa del municipio hizo un recorrido por los diferentes estantes participantes, además de solicitar la información respectiva. Algunas de las instituciones que estuvieron presentes fueron Ministerio de Salud, Banco de Desarrollo de El Salvador, Ban de Sal, Banco Hipotecario, Banco de Fomento Agropecuario, Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura, Sende Pesca, Defensoría del Consumidor y Fondo Social para la Vivienda, entre otras.